Nuevas ideas para celebrar la festividad de la patrona de todos los hosteleros, Santa Marta. La cata maridada que organizó la asociación que preside José Crespo reunió a un gran número de personas en el patio del Museo López Villaseñor. La intención es esa, mostrar el trabajo que hace la asociación a los compañeros del sector y a la ciudadanía en general. Y para ello, qué mejor que estas jornadas de convivencia abiertas a todos. Hemos querido preparar de la Junta Directiva unos juegos que ya lo hicimos en alguna ocasión, nos gustaron bastante, nos divertimos, divertimos a los demás. Y le hemos llamado las Olimpiadas de Santa Marta con una coletilla al final que dice Santa Marta invita. Buen llantar y buenos vinos de la tierra. La cata de lo más interesante, un viñalastro blanco acompañado de berenjenas de almagro con brocheta de queso fresco manchego de cabra y uvas. Espumoso cantares de manzanares, bien maridado con berenjena de almagro preñada de escabechados y perlas de membrillo. Jamón ibérico con nueces y almendras arregado con un viña cuerva tinto joven de carrión de calatrava. Para terminar, con un vino pago del vicario de Ciudad Preal que acompañó a un bombón de melón con jamón ibérico. Los empresarios y trabajadores vitivinícolas son los que crían el fruto de la vid, los que crían la materia prima, los que elaboran los vinos, los que los crían y los comercializan. Pero después están los profesionales, los empresarios y los trabajadores de la hostelería que son precisamente los que los presentan al público, los que los sirven y los que aconsejan al cliente cuando el cliente lo pide y por supuesto con esa gran profesionalidad. La alcaldesa de Ciudad Preal, Rosa Romero, también estuvo en esta cata maridada, mostrando así el apoyo a un sector clave en la economía local y con el que el ayuntamiento siempre va a estar dispuesto a colaborar porque significa, decía, apoyar a un sector que genera muchos puestos de trabajo y que hace mucho en favor de la buena imagen de Ciudad Preal. Ánimo, ilusión, vuestra profesionalidad cada día más, desde luego que es una garantía. Y bueno, pues que contéis con el ayuntamiento de Ciudad Real como cómplice de vuestro proyecto porque en definitiva, si a vosotros os va bien, a la ciudad le va bien y nosotros como ayuntamiento no es otro el objetivo que ese, que nuestra ciudad vaya bien, que la gente sea feliz, que viva bien y por supuesto que haya trabajo y bienestar para todos, que sin ninguna duda es lo más importante. La Asociación Provincial de Hostelería también homenajeará a Teófilo Arribas, el que ha sido presidente de este colectivo durante la última década.